Si aprovecho el amor y el salón en disminuida Necesito fuerzas para no respaldar Necesito fuerzas para no Ver a caer No quiero ni sinto que es un pan de cariño Y la perdure después de todas sus mentiras Aún quiero esa mujer que deja de estar en esta soledad Ah, ah, ah Si no va a pedir que sea el excedente ha sido otra vez Una salida de su mar Sálvame te lo ruego Si aprovecho el amor y que sabe que es mi debilidad Necesito fuerzas para no respaldar Necesito fuerzas para no Necesito fuerzas para no respaldar Necesito fuerzas para no respaldar Necesito fuerzas para no respaldar No quiero más mentiras, mi sufrimiento sin mi vida No quiero ser siervo de su cuerpo, samba mi alma, te lo ruego Me siento perseguido por este mandamón Decido de que sea el sotero, si otra vez No quiero más libres de su alma, samba mi alma, te lo ruego Se aprovecha el amor y que sabe que sin mi vida Necesito fuerzas para no respaldar Necesito fuerzas para no respaldar No quiero cabezas No quiero cabezas ¡Suscríbete al canal!